Veinte años Cosidos en el rato Diojecianos Diciculos y rutinas Veinte tangos Cosidos en mis brazos Como la carne Me dama Veinte años De veinte años Se pasaba antes de llegar Veinte tangos De martín De los baules Veinte siglos Sin cartas Se raman Veinte años De príncipes a sures Se sacan Saban antes de llegar Veinte tangos De martín De los baules Veinte siglos Sin cartas De las Llegamos a descartar En todo De la cancha De boca Por la luna Van soñando Hoy ganamos el partido La chica de los ojos De la luna De la cancha De la voz En la De la corda De la limonera Y le pide A la virgen De los vientos Que lo deba Tenga Para la ventana Veinte años De mitos De la cancha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!